Cuando nosotros hemos hecho incidencia como superintendencia sobre las tarifas en las clínicas ellos nos han sacado como referentes lo que las clínicas de circuito en países de Sudamérica y luego en países de otros continentes cobran. Y ellos nos pretenden demostrar con eso que las tarifas que cobran son las más bajas y que tienen un atraso tarifario. ¡Suscríbete al canal!